Estamos con Juan Toledo, bueno, Juan, mucha emoción, imagino. ¡Ah! Demasiado, demasiado esto, demasiado. Demasiado para lo que hicimos, la verdad. Impresionante esto. Si todo el mundo lo viera, muchas gracias. Un abrazo enorme a todos. Está buenísimo esto. Estoy afónico. Bueno, contamos un balance un poquito de lo que fue Ruta de América. ¡Ah, Ruta de América! Para nosotros lo más duro que hemos hecho nunca. Es una cosa impresionante. Es una carrera muy importante, un nivel muy alto, que nunca pensamos andar. Gente muy buena de año preparándose, andar al lado y pelearles un poco, aunque no pudimos hacer nada, simplemente llegar. Ahí es la mitad, pero nada, increíble, algo largo y jodido que te da todo esto, que está increíble, está muy bueno. Para algunos golpes. ¡Ah! Un lindo golpe, llegando a cuatro kilómetros o más. Faltaban y nada, había arena y bueno, de cabeza había que llegar igual. ¡Faltaban y nada!